Por favor, mis cuates, suscríbanse a Los Hijos de la Frijolada, exacto, muy bien, ven acá, Los Hijos de la Frijolada Los Hijos de, Los Hijos de, la Frijolada Hola Frijoladas, bienvenidos a un nuevo video, venimos otra vez al Zócalo, al partido de México contra Brasil Y bueno, se me había grabado la presentación, así que ya estamos haciendo ahorita Así que bueno, pues vamos a empezar por aquí Y perdimos, desafortunadamente perdimos, dije perdimos, no perdieron, perdimos, así como ganamos, perdimos Espero que les guste, vamos, a ver Y otra vez estamos en el Zócalo, chicos, ahora en el partido de Brasil-México Sobrimos 45 minutos, vamos a ver qué tal nos va en el segundo tiempo Y vamos a ver si podemos entrevistar a alguien o a ver qué podemos hacer Mientras tanto, 15 minutos se van a pasar muy lento, entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Y ya como venimos Música Música Y ya como ven, algún cambio que harían ustedes No sé cuándo sepan de fútbol No, yo casi no, 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 no Ok, ¿desde qué llegaron? Desde la... no, 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 no. ¿Les gusta Elefante? Me encanta Se esperaban que estuvieran ellos, yo no sabía que iban a estar, está genial ¿Vienes de Brasil? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Vienes de visita o eres de aquí? Turismo ¿Turismo? ¿Qué tal usa el partido? ¿Te gusta? Me gusta, es tan difícil ¿Tu marcador? ¿Tu marcador? 2 a 1 ¿2 a 1 a favor? Si Si no se puede Obviamente les vamos a ganar lo que nadie sabe Vamos a ver llorar un rato, pero bueno Lo que llamas todo es mágico Muy bien, muy bien Por aquí ¿Viste? Esa no Esa no Esa no Esa no Ok, bueno, pues ya perdió México, lo cual no es buena noticia para nosotros, pero vamos a seguir con este video. Aquí tenemos a dos amigos, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel y... Julio. Y Julio. ¿Me dijiste que vienes de dónde? Soy de Escocia. De Escocia. ¿Y tú? De aquí de México. De aquí de México, ok. Y vamos a ver quién de los dos puede ser más dominadas, ¿vale? Una, dos, ok, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. O sea, dejando en siete. Una, dos, vamos a la segunda oportunidad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Ayúdenme a contar, por favor. Una, dos, tres. Alguien quiere superar los 47. ¿De cómo te llamas? Omar. Vamos a ver si las puede ser más. Cuando quieras. Ayúdenme a contar, por favor. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Alguien, nada, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ocho, uno, monta, una, veintas, una, veinticela, veintitrés, veinticela, veinticela, veinticela. Vinticela. Veinticela. Quiero ver quién, puedo ayudarte, ¿qué vas tú? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Vamos a ver si las puedes pasar. Vas. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 22, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 26, 25, 30, 24, 24, 26, 28, 23,uno, 24, 26, 24, 27, 28, 38, 38, 38, 40 y eso que hice unas pequeñas ¿Quién más quieren? ¿Tú? ¿Pero te llamas? Isaac Nuestro reto es 47 1, 2, 3 ¿Alguien puede pasar los 47? ¿Y cómo te llamas tú? Iván Ok, vamos a ver contigo primero 1, 2 2, 4, 5, 6 8, 9, 10 10, ok ¿Quién te llamas? Mauricio Mauricio, venga, vamos a ver cuantas voces 1, 2, 3 4, 5, 5 ¿Quién quiere? Martín 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 8, 10, min 6 60 pero yo cuento 60 ya me volaron el valor vamos a ver quién digo 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 5, 6, 7, 8, 10 5, 6, 7, 9, 10 lo voy a conseguir 2 ,1 ,1 ,1 ¡ению al amigo mamá! ¡México! ¡México! ¡México al líder! Mis cuates suscríbanse a los hijos del surveíador Los hijos de la fregada Los hijos de Ren, suscríbanse Ok chicos, ya se nos volaron el balón Estábamos jugando bien tranquilos y ya jugaron el mío Pero bueno, vamos a ver que armamos con ellos Como si estábamos Y pues nada, a ver que tal está Está chido, está Está muy interesante, ya vean unas estrellitas Y pues a ver, espero que les guste estar con nosotros Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como a nosotros, no puedo hablar mucho, el ruido no nos va a dejar pero pues aquí el equipo con el que jugamos el día de hoy antes de que nos volaron, más bien después de que nos volaron el balón fue bastante bueno, espero que les haya gustado si les gustó, suscríbanse, denle like, suscríbanse denle a la campanita para que Youtube les avise cada vez que subamos nuevos videos y pues nada chicos, algo que quieren decir gracias, ok un saludo para Chell para Lisita Santiago ok, les doy un saludo para comunicarme bueno pues muchas gracias chicos y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video vamos chicos